Mackenzie King había sido dos veces primer ministro de Canadá. En los siguientes años, desarrolló un gusto por el espiritismo. Fue cesado del cargo tras nueve años. Confesó que se sentía aislado e incapaz. Desesperado, creía hablar con sus padres, que ya estaban en el otro mundo, por medio de sueños o de la Biblia. Conoció a la señora Greatt, reputada medium, con quien participó en reiteradas sesiones de la pequeña mesa. Fue cuando los primeros rumores surgieron, pues los sirvientes escuchaban extrañas conversaciones por la casa. Finalmente, en 1935, la noche de elecciones, King estaba realizando una sesión de la que existe el memorándum. Misma noche en que volvió al poder. ¿Esperabas que un país como Canadá contara con líderes así?